¿Qué tal, personitas de este planeta? Mi nombre es Mushi y voy a estar siendo su host en esta nueva transmisión de los miércoles con Mushi. El día de hoy estamos de regreso en el Slime Rancher, que honestamente... No lo puedo poner de regreso. Bueno, que honestamente, pues, si recordarán, la vez pasada hablé de cómo me había viciado de entre todas las cosas posibles a nada más y nada menos que el Slime Rancher. Y que me pareció así como, no sé, una realidad un poco lamentable. Entonces, pues sí, la cosa es que incluso llegué a terminar el juego. O sea, llegué hasta el último lugar donde se puede llegar. Llegué a la dimensión esta diferente. Conquisté todo por acá. Entonces, pues sí, básicamente terminé el juego. Lo cual, pues, me pareció que... No sé, curioso. Pero sí, a final de cuentas, recuerden que esto es un miércoles con Mushi. Entonces, déjenme abajo en los comentarios, pues, qué tal han estado, qué tal han pasado sus... Su semana. Yo, como pueden ver, he estado todavía increíblemente poco constante con los videos del canal y todo eso. Pero bueno, yo ya estoy bastante decidido a que, pues, por el momento todo va a ser como mantener el canal en... En soporte vital, en simplemente que sobreviva con algo de contenido. Hasta que ya, pues, tenga una idea de cómo quiero orientar el contenido y cómo quiero, pues... Pues eso, principalmente orientar el contenido. Entonces, pues sí. Aparte de eso, hay varias cosas. Que... 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 Eh... No, varias cosas. Au. Eh... Aquí adentro. Por Dios. Hay ciertas cosas como... Supongo que actualizar... En mi vida y todo eso. Lo primero siendo que... Pues... O sea, no que actualizar, sino simplemente como... Cosas de la vida... Que han pasado recientemente. Pues lo primero es que... Eh... No sé. Para comentar. Eh... Ayer fui... Por... Ropa a una tienda de segunda mano con una amiga. Que... Genuinamente es una cosa completamente hilarante. Y lo recomiendo para... Simplemente salir con amigos. Puede parecer un poco raro. Y también un poco caro. Porque al final de cuentas es ir a comprar cosas. Pero... Realmente... Me parece como... Una buena forma. Porque... Al final de cuentas... Eh... No sé. Principalmente aquí en Latinoamérica. Mucho de la ropa de segunda mano que nos viene. Sino es que toda... Es... Directamente de los Estados Unidos. Entonces... Ver lo que desechan... Esa gente... Es una cosa... Hilarante. Al menos... Al menos a mi parecer. Eh... Por lo que sí. Y... Eh... Pues sí. Eso básicamente. No compramos ninguno de los dos. Como mucha ropa que digamos. Si no, solo fue... Pasar un tiempo a hablar. Eh... Conseguir lo que sí que necesitábamos. Eh... Que era como digo... Más... Cosas específicas. Eh... Pero... Sí. Aparte de... O bueno... Si quieren saber... Yo lo que conseguí fue... Un par de pantalones. Y... Eh... Dos... Un par de pantalones. Una camisa... Estilo polo. Jesucristo. La cantidad de... Gallos... Que habían ahí. Eh... ¿Qué era lo que comían estos? Um... Heartbeat. Ok. Eso no lo tengo ahorita. Eh... Ajá. Un par de pantalones. Una camisa tipo polo. Y un... Chaleco. Que me parece que... Va a estar bastante... ¿Quién diablos comía la boca a boca? ¿Ellos? Sí. Ok. Eh... Por lo que sí. No sé. No sé siquiera si les interesaba. Pero pues sí. ¿Qué más da? Eh... Aparte de eso... Esto sí está bien. Aparte de eso, pues... Aparte de eso, pues... Eh... Por cierto, tengo que... Poner uno de esos drones... Aquí abajo. Para que... Ajá. Que por cierto... Vean... Vean qué hermosa se ve la combinación de los... Eh... De los slimes... Eh... ¿Cuál era la combinación? No, de cristal... La combinación de los mosaico... Y los dervish. Es una cosa... Pero preciosa. Y aquí pues simplemente combiné... Los otros dos que me hacían falta. Que era... El quantum... Y ese tango... Que vieron... Ahí. Estos me parece que son así como... Los más bonitos que tengo. Pues sí. Y aparte de eso... Cosas que he estado haciendo, pues... Lo puse en Twitter. Ayer renuncié... A mi... Pasantía. Que como saben llevo... Años... O bueno, llevo ahorita... Un año entero. Como en plena... En plenas pasantías. En plural. Eh... Y... Sí, o sea... Le he hablado varias veces. Es un requisito de la universidad. Eh... Técnicamente para graduarnos con... Eh... Con... Experiencia laboral. Pero genuinamente... O sea, a mí me da risa. Pero realmente es bastante triste. La más experiencia que he obtenido... Es renunciando. Porque literalmente las dos pasantías que he hecho... En las dos he renunciado. Eh... Obviamente no por malas razones. Ni nada por el estilo. Es simplemente que... La primera por motivos familiares... Necesitaba el tiempo... Y necesitaba la disponibilidad... Para atender... A mi familia, básicamente. Y en la de ahora... Es simple y sencillamente porque... Mi jefe... Mi jefe me tiene como... Legalmente... Como... Eh... Hostage. Se me olvidó cómo se dice esa palabra en español. Eh... No sé. No me recuerdo cómo se dice esa palabra. Pero... Obviamente no... De mala forma. Directamente. Sino sólo porque... O sea... En el plano original... Era... Que... Iba a estar trabajando con él... Por cinco meses. Por... Con la idea de completar cierta cantidad de horas... Que es como el requisito de la universidad. Pero... Pues simplemente... Estuve trabajando... Y... Hay un... Hola. Hay como unos... Ah no. Son estos. Los... Gilded Gingers. Retomando. Eh... Ajá. Pues básicamente era eso. Pero... El problema... Es que... O sea... Si uno tiene que cumplir con cierta cantidad de... De horas... De trabajo. Pero... Eh... Simplemente... Nunca me dieron suficiente trabajo como para cumplirlas. Entonces... Yo fui cumpliendo con... Todo lo que me... Exigieron. El problema es que... Lo que me exigieron... No cumplía el requisito. Entonces ahora... Eh... Lo mantuvieron como con la perspectiva... O con la intención de... De que tenía que seguir... Hasta que cumpliera... Con todas las horas. Pero es como... Pero... 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 Ya se terminó el tiempo. O sea... Así de simple. Ya pasó el tiempo que se suponía. Entonces... Pues... No... O sea... No... Ya cumplí con el tiempo que había acordado originalmente. No... Así de simple. Entonces... Pues... Eso está... Siendo ahorita como... Que no crean. Porque o sea... Esto... Lo digo así como tan... Tan sencillo... De... Ah... Sí... Ya cumplí con mis horas. Ya se te aguantan. Ya... Hasta luego. Pero... O sea... Ha sido... Cada vez que lo he hecho me da una tremenda ansiedad. De... Oh por Dios... Es que no estoy cumpliendo. Es que qué pasa si tal. Es que qué pasa si cual. Y es... Es que... No sé... Es como... Aquí no había otro. No parece. Pero sí... O sea... Ha sido... Una cosa pero... Terrible. Que... Que... Pues sí... Entonces... Básicamente voy a tener que renunciar otra vez. O sea... Ah... De hecho ya lo hice técnicamente. Solo decir así como... Ok... Eh... No puedo seguir trabajando aquí. Así de simple. Necesito... Enfocarme en otras cosas. Eh... Gracias por todo. Adiós. Pero... Sí... No sé. Esto va a ser... No digo que va a ser algo malo. O que es algo malo. Pero al mismo tiempo es como... No sé. Me puede complicar la existencia tanto como... Principalmente la actitud... De mi jefe actualmente. Porque el anterior no le importó lo más mínimo. O sea... O sea... Le dije así como... Ah... Sí... Eh... Necesito... Salirme... Por motivos familiares. Y... O sea... Ni me preguntó absolutamente nada. Fue solo así como... Ok... Andate. No me... No me interesa. Pero este jefe es... Eh... Solo para... Solo con de haberles dicho que... Que me mantuvo así como... Con baja cantidad de trabajo por tanto tiempo. Solo para justificar como... Mantenerme trabajando... Por más de los cinco meses. Es como... Eh... No... No... No es como... Algo... Tan... Bueno... Ehm... Por lo que... Pues sí. No tengo otros... Aquí tengo uno. Estas máquinas. Es de lo que estoy... Hablando. Ehm... Sí, o sea... Entonces... No sé. Eso es algo que... Honestamente... Me preferiría... Ahorrar. Así como mucho. Pero... Por supuesto que eso no va a poder ser tan simple. Ehm... Eso por supuesto no va a poder ser tan simple. Y... Pues a ver. Lo que más ansiedad me está dando ahora es que... Mmm... Como digo, renuncié... Ayer. Y... No me ha dicho absolutamente nada. Y no es como que espere una respuesta inmediata. Pero al mismo tiempo... Sé que él no pasa más de un día sin revisar... Sus cosas. Entonces... No sé... No sé si me está ignorando a propósito. No sé si... Dándole el beneficio de la duda. Si incluso... Como... No le llegó el mensaje. O si... No sé. Ese tipo de cosas me da como... Me da como un poquito de miedo. Porque obviamente... Mientras más tenga que presionarlo... Más dificultades voy a tener yo para... El proceso... Entre comillas burocrático... De terminar con esto de una vez. Por lo que sí. Aparte de eso... En... Otras... En otras noticias... Digámoslo así. Esta es mi última semana de vacaciones. La próxima ya comienzo... La universidad. Que... Pues... Bueno... No me emociona... Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo... Esta vez como no me pesa tanto... Y... Saber que voy a empezar las claves otra vez. Por lo que... Pues sí. Ehm... Eso supongo... Que es todo por hoy. Ehm... Necesito dejar un rostro. Entonces... Pues... Nada. Esto creo que ha sido todo por hoy. Ehm... Díganme abajo en los comentarios todo. Cómo hacen sentido y todo eso. Ehm... Pero... Nada. Estoy pensando si se me olvida algo. Pero realmente creo que no se me olvida nada. De lo que quería comentar al menos. Entonces... Pues nada. Nos vemos... En la siguiente. Por cierto, si tienen algún juego... Sandbox. Ehm... Que recomendarme... Pues díganme. Porque... Como ven... Sigo en el Slime Rancher. Pero ahorita ya está como un poco... Ahorita ya no tengo objetivos. Ya solo es así como... Tengo todo. Literalmente. Entonces... Pues sí. Nada. Ehm... Hasta la siguiente. Uuu... Ya tengo una extra. Pero bueno... Bye. Can' behavior... I can keep you safe, I can keep you safe